Muy bien, estamos con el joven actor, Manuel Martel, que bueno, pues tú has aparecido en telenovelas, si no mal recuerdo. Sí, 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 la última novela en la que aparecí fue Lo que la vida me robó, ahí está al lado de Sebastián Rull y Angelique. Ah, ok. Y ahorita estoy actualmente en la obra de teatro, Soltero, Casado, Vivo, Divorciado. Ah, muy bien, y tú haces el papel del soltero, me imagino. Yo hago el papel del, no, no, curiosamente yo hago el papel del Casado, como alterno con Andrés Fuentes Jr. Se me acercó Antonio Escobar, que también es el actor, él es el que hace al viudo, y pues me ofreció, me ofreció que hiciera el personaje del Casado. Ah, muy bien, y bueno, en esta puesta en escena, ¿lo estás haciendo jueves, viernes y sábado? La puesta en escena son viernes, sábados y domingos, viernes y sábados de 7 y 9 de la noche. Sí, ajá, y los domingos a las 6 y a las 8 de la noche. Ah, muy bien. Oye, y para ti esta experiencia de sacar la voz cantante del hombre moderno ante, pues, la vista minuciosa de cómo nos ponen las mujeres, ¿no? Si no es de mandilones, de muy macho y cosas así, ¿no? Fíjate que curiosamente la temática que se muestra en esta obra que acabamos de ver, la de tal vez él, tal vez yo, está muy relacionada con lo que tenemos nosotros, porque también es la posición que tiene el hombre con respecto a la mujer. Ah, ok. ¿Qué es lo que opinamos de ellas? Es como, ¿qué es lo que sucede realmente con las parejas, las situaciones de pareja? ¿Qué es lo que tratan de reflejar justamente aquí en esta... ¿En esta obra? En esta puesta, ¿no? Claro. Los tabús, los tabús, este, de que, pues, de quién puede más. La verdad, este... La guerra de sexos. La guerra de los sexos, de los géneros, ¿no? Ajá. A ver quién puede más, este, quién es el superior y, en fin. Pero la verdad a mí me gustó muchísimo la apuesta, el tipo de montaje estuvo muy interesante, aparte de Lourdes Garza. Lourdes Garza. Sí. Y los actores, pues, bastante bien, así nos transportaron a la ficción, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, es algo... Lo que está muy padre es que es como educacional, ¿no? Como que dices, bueno, es que yo nada más necesito saber qué necesito para tener relaciones sexuales. Sí, claro, claro. Y, de repente, llega el momento de la vulnerabilidad, ¿no? Claro. Primero es la crítica con respecto a la situación que se está viviendo en las parejas y ya después hay como una reflexión. ¿Me explico? O sea, primero es la trama y explican, este, todo de que, este, pues, de que si yo, de que si yo, este, te pego en la cama o no te pego en la cama o de que si... En fin, cosas así de que suceden situaciones muy, eh, muy casuales de pareja que no necesariamente tienen que... No sé, que algunos sienten que pasan barreras y otros que no y... Bueno, hay también, este, la reflexión, la reflexión dentro de esta trama. Claro. Y eso es lo que, lo que identifica, pues, a la persona que está en la butaca. Sí, y ustedes como actores siempre tienen esa elasticidad para lograr ir de un extremo al otro, ¿no? Bueno, claro, pues, imagínate, en nuestra obra de teatro estamos haciendo cuatro personalidades diferentes. Entonces, es un reto actoral, digo, no estoy demeritando esto para nada. No, claro. También es un reto actoral fuerte. En nuestra obra de teatro, este, pues, tenemos cuatro personalidades diferentes. En cuatro ánimos, ¿no? En cuatro estados de ánimos. En cuatro personalidades, que es el apático, el indeciso, el mujeriego, en fin, o sea, son situaciones muy padres, este, que, pues, que nosotros le tiramos a la mujer y aquí es como, pues, algo parejo. O sea, de hecho, hay un equilibrio porque le critican al hombre y critican a la mujer, es decir, a la pareja. Bueno, pero en esta puesta de soltero, casado, viudo y divorciado, también es una obra que reconcilia a la pareja, ¿no? Curiosamente. Sí, mira, curiosamente. Y es muy ágil y muy divertida, ¿no? Sí, es una obra, una comedia, una comedia de una hora y media, muy, muy fina, donde estamos cuatro actores en escena y representamos muchas, representamos, pues, en la escena la crítica o la posición del hombre ante la mujer, pero con sus, con parejas. Esas son situaciones que viven las parejas y la gente se identifica desde un soltero, o sea, desde un chavito hasta un señor ya grande que haya tenido experiencias de casarse, de divorciarse o de incluso ser, este, un viudo. Y en nuestra obra está la trama, decía, hacer la burla, la sátira, este, contra la mujer y ya después hay una reflexión de que, pues, de que realmente las necesitamos, es un mal necesario, como dicen por ahí. Ajá, ciertos reconocimientos, ¿no? Que se dan. Oye, y este, y bueno, por ejemplo, para tus fans, para todas tus admiradoras, ¿dónde te pueden contactar en las redes? ¿Cómo no? Este, mi Twitter es el Manuel, arroba, Manuel, guión, bajo, Martel, con una mate y una L, y en el Facebook como Manuel Martel, igual. Manuel Martel. Y en el Instagram, porque, pues, con eso es que el Instagram también ya está así, brotando. Claro, claro. Es este, Mani, con i latina, Mani Martel. Mani Martel. Sí. Ah, muy bien. Oye, y algo que digas, no me lo ha preguntado y yo necesito que lo sepan, que sepan esto de mí. Que sepan esto de mí. Ajá, algo que yo no te he preguntado ahorita y que tú digas, esto lo necesito decir. Que por ahí dicen que soy, este, muy bueno en la cámara. Ah, bueno, entonces ya se lo dejamos a tus admiradoras para que lo descubran. Sí, órale, órale. Oye, y este, y aparte de estos trabajos, de esta obra de teatro en la que estás soltero, casado, viudo y divorciado, ¿estás ahorita en algún proyecto de televisión o en alguna película? Ahorita estamos en stand-by. Ahorita estamos en stand-by, este, precisamente porque le estoy metiendo toda la leña al asador, esta, a la obra de teatro, ¿no? Que Alejandro Medina confió mucho en mí, igual el director Fernando Nesme. Ajá. Y pues, ahí estamos. Y ya de ahí lo que salga, ¿no? Este, todavía no sabemos cuánto tiempo dure la temporada, todo depende de la respuesta de la gente. Ajá. Que llevan un mes, ¿no? Llevamos, prácticamente como un mes. Ah, perfecto. Sí. Entonces, auguramos un buen tiempo, ¿no? Una buena temporadita. Ojalá, espero que sí, que así sea. Por favor, vengan al teatro. Es cultura, ¿no? Apoyen, apoyen a los actores. Este, hay veces que no, aquí en México, lamentablemente no hay, no hay, no hay, no hay, no hay esa, esa fomento, pues, a la, a la cultura para, pues, para el teatro, digo, para que se desestresen un poco, olviden sus problemas, este, en casa o donde sea, en el trabajo. Siempre es bueno una hora y media de, pues, de comedia, ¿no? Ajá, de distraer, de, de, de distraerse con un muy buen entretenimiento. Con un muy buen entretenimiento, con profesionales como tú, que lo saben hacer. Y adentrarse a la ficción con, pues, con los actores para que se identifiquen, porque, pues, en toda obra de teatro siempre hay un mensaje. Claro, claro. Oye, pues, te agradezco mucho esto. No, claro. Es para Neorama, nuestro canal en YouTube. Perfecto. Y, bueno, pues, ahí, ahí estamos. No, pues, a ustedes, muchísimas gracias por la, por la entrevista. Ah, pues, estamos. Gracias. A ti.